Hola a todos, en este video vamos a ver la configuración de algunos de los principales módulos del pack Empresa Black & White. Vamos a ingresar primero al backend de nuestro sitio web. Y desde aquí vamos a dirigirnos a la configuración de la plantilla. En extensiones, gestor de plantillas, vamos a ubicar la plantilla Black & White 2. Y desde aquí vemos en la parte derecha que tenemos opción a cambiar una serie de parámetros. Por ejemplo, vemos que si previsualizamos el sitio web, unos íconos aquí de redes sociales, esto en realidad no es un módulo sino forma parte de la plantilla. Si necesitamos agregar o cambiar la dirección de alguno de estos íconos, entonces desde la configuración de la plantilla podemos colocar las direcciones correspondientes a nuestro sitio web en las diferentes redes sociales. Por defecto se encuentra la red social con su URL por defecto, sin embargo acá puedo cambiar por mi cuenta, por la URL de mi cuenta en cada una de las redes. Hay redes adicionales aquí, por ejemplo, para el caso de FLIR, de Vimeo, de Yahoo, de WordPress. Y también hay una opción para habilitar o deshabilitar el ícono de Google. Por ejemplo, acá podemos habilitar o deshabilitar. Si previsualizamos nuevamente el sitio, y al refrescarlo vamos a ver que ahora ya desapareció Google. Basta colocar la URL para que el botón se muestre. Por ejemplo, en el caso de FLIR vamos a copiar esta URL. Vamos a poner acá FLIR. Slash, por ejemplo, mi sitio web. Y al grabar esto vamos a ver que aparecerá el ícono de FLIR. De esta manera entonces, colocando una URL válida en nuestro sitio web, podemos habilitar o deshabilitar redes sociales utilizando la configuración de la plantilla. Tenemos en este sitio, en esta plantilla, una sección de galería en donde se muestran diferentes imágenes. Esto se hace a través de un plugin. Vamos a cancelar esto. En extensiones, gestor de plugins, vamos a ubicar un plugin con el término de galería. Se trata del plugin Simple Imagen Gallery. Al ingresar a la configuración de este plugin, vemos en la parte derecha, por ejemplo, que está tomando las imágenes de esta carpeta, de la carpeta Images. Las miniaturas se encuentran en esta dimensión, 120 píxeles de ancho por 96 píxeles de alto. Y la calidad de las imágenes es de 80%. En las opciones avanzadas vemos que se está manejando el caché. Vemos acá el tiempo de expiración de la caché. Es decir, cada vez que se recoge las imágenes de la carpeta que se ha definido, se crean las miniaturas y éstas se guardan en caché para que no se generen cada vez que se hace la consulta a la opción de galería. Entonces, sin embargo, este es el plugin. Y este plugin se llama a través de un artículo. Vamos a irnos al menú de contenido, gestor de artículos. Y desde acá vamos a ubicar el artículo de galería. En este artículo de galería simplemente se encuentra esta sintaxis, que es lo que dice, está llamando al plugin anterior. Y dentro de estas etiquetas se encuentra este texto, que dice Imágenes Galería. En realidad este texto representa una carpeta que unida a la carpeta definida anteriormente de imágenes es en donde se localizará las miniaturas. Es decir, en realidad sería de esta manera. La ruta completa. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es buscar estas carpetas. Vamos a cancelar esto y vamos a utilizar una extensión para navegar sobre los archivos de mi sitio web. En Componentes Explorer es una extensión que me permite navegar sobre los archivos de mi sitio web. Entonces, aquí ubico la carpeta Imágenes. Luego ubico la carpeta de Imágenes Galería. Vamos entonces acá a Imágenes y luego a Imágenes Galería. Y acá se muestran todas las imágenes de la opción de galería que estoy mostrando aquí. Entonces, si necesito agregar una nueva imagen, por ejemplo, tengo en mi máquina local una nueva imagen que me gustaría agregar, que es esta. La tengo en un tamaño mucho mayor, ya que las miniaturas se van a generar automáticamente. Entonces, vamos a agregarla. Simplemente utilizamos esta opción para navegar sobre los archivos de mi máquina local. He seguido el mismo estándar. IMG17 es la imagen nueva. Vamos a grabar y ya se habrá agregado. Es importante que las imágenes tengan unas dimensiones similares. En este caso, estoy utilizando dimensiones de 500 por 400 píxeles. Bien, entonces, una vez que he agregado la imagen, vamos a dirigirnos al frontend del sitio y al refrescarlo vamos a ver que ya aparece la miniatura aquí. Tal como vemos, se ha generado la nueva miniatura. Y al hacer clic, aparecerá la imagen en el tamaño real. Sin embargo, si necesito definir un nuevo tamaño para las miniaturas, por ejemplo, me gustaría que sean un poco más pequeñas, vamos a dirigirnos nuevamente al baguín del sitio. Nos dirigimos a extensiones, gestor de plugins. Ubicamos el plugin. Y vamos a definir un nuevo tamaño. Vamos a definir un tamaño mucho mayor. Por ejemplo, de 200 píxeles por 100 píxeles. Guardamos los datos. Y al previsualizar nuevamente el sitio web, vemos que lo único que ha cambiado es el margen. Sin embargo, la miniatura sigue siendo del tamaño normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al baguín del sitio. Desde sitio, mantenimiento, vamos a utilizar la opción de limpiar caché. Ya que, como habíamos visto, este plugin utiliza caché para las miniaturas. Entonces, vemos aquí una entrada referente al plugin. La marcamos y colocamos eliminar. Al previsualizar nuevamente el sitio, vamos a dirigirnos a galería. Vamos a refrescar el sitio. Y veremos que las miniaturas ahora ya son mucho más grandes. Del tamaño que había definido. De esta manera, entonces, limpiando la caché, puedo volver a generar las miniaturas. Finalmente, vamos a ver este módulo de pie de página. Vamos a dirigirnos al baguín del sitio. Y desde extensiones, gestor de módulos, vamos a ubicar el módulo de pie de página. En este módulo de pie de página, lo único que hace es simplemente marcar en dónde se va a mostrar, pero no hay opción a cambiar el texto. Desde aquí simplemente puedo habilitar o deshabilitar. Por ejemplo, voy a despublicarlo. Al dirigirme nuevamente al frontend del sitio, veo que ya no aparece en la parte inferior. Entonces, los textos, si deseo cambiar estos textos que aparecen aquí, vamos a refrescar nuevamente. Tendré que hacerlo a través de los archivos de idiomas. Nos dirigimos entonces a componentes. Nuevamente, vamos a utilizar la extensión para navegar sobre los archivos de mi sitio web. Ubico los archivos. Dentro de las carpetas, ubico una carpeta de idiomas, lenguaje. Entonces, vamos a ingresar a esta carpeta. Ubico el idioma con el que estoy trabajando. En este caso es el español. Y aquí voy a ubicar un archivo que se encuentra relacionado con el módulo de footer. ¿No? Que el traducido sería a pie. Entonces, vamos a ver aquí. Parece que he perdido acá la selección. Nuevamente buscamos. Y acá ubico el módulo de footer, ¿no? Los archivos, o perdón, los textos para el módulo de footer. Edito este archivo. Y aquí, básicamente, lo único que tengo que cambiar es la línea 1, que es esta, y la línea 2, ¿no? Estos son los textos que se están mostrando. Por ejemplo, acá se está mostrando el copyright. Este es el símbolo del copyright. Esto me muestra la fecha y esto me muestra el nombre del sitio. No, tal como veo aquí, la fecha en el año y el nombre del sitio, que es flag and white. Y luego sigue un texto de todos los derechos reservados. En la línea 2, si deseo puedo cambiarla o simplemente eliminarla, también puedo hacerlo desde aquí. En este caso, sí hay que tener cuidado porque hay unos símbolos aquí. Este símbolo y este símbolo significan de dónde va a ir el link. Tal como veo acá. Si necesito cambiar algo, tendría que cambiar aquí y tendría que cambiar los textos que están dentro de él. En este caso, hay dos links en esta línea. Entonces, desde aquí puedo cambiar los textos que necesito. Por ejemplo, todos los derechos reservados, guión, web de empresa para la línea 1. Grabamos esto y al refrescar nuevamente, vamos a ver que se agrega este texto. Finalmente, tenemos en la parte derecha este módulo que está haciendo referencia a un menú. Vamos a irnos al vaguen del sitio, vamos a regresar aquí y vamos a ver que desde extensiones gestor de módulos, voy a limpiar esto y voy a ubicar todos los módulos de tipo menú. Al filtrar entonces, veo que existe menú principal y menú inferior. El menú principal es el que se encuentra aquí y el menú inferior es el que nos interesa. Este menú inferior está haciendo referencia como les comentaba, un menú ya creado que se llama menú inferior y que si necesitamos cambiar alguna opción, podemos hacerlo desde acá. Menú inferior muestra dos opciones, mapa de sitio y política de privacidad. Entonces, eso es lo que se está mostrando aquí. Si necesito agregar o cambiar links, tendría que hacerlo a través del menú. Y de esta manera, hemos visto cómo cambiar los principales módulos de un sitio web que utiliza el pack empresa Black & White.